LOL LOL ¿Qué dices? No, no hay tanta dinamita, tío Buenas gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados Y chicos, estamos aquí en Surviland Antes de nada, 5000 likes para los siguientes vídeos Estamos aquí con Nick y con Dagar, hola Dagar, hola Nick, ¿cómo estáis compañeros? Hola, hola, bien Bueno, me ha dicho Dagar que te había puesto mierda en tu parcela Y confirmo, hay mierda en tu parcela Pero tampoco es tanto porque es que O sea, tampoco te has pasado tanto ¿Qué es lo que has conseguido? Nada ¿Tienes algo aquí o qué? Si alguna cosilla sí tengo, pero bueno, ahí está ¡Lur, qué guapo! ¡Eh! ¿Qué ha...? ¡Eh! ¿Dónde están mis cosas, tío? Joder ¡Qué guapo, ¿no? Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nick? Que había cosas, creía que no habéis tocado... Hay una polla, tío Sí, 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 sí Para que estén en YouTube un rato ¿Pero no tienes nada más? Sí, aquí hay otro cofre Eh, eh, eh No, 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 no ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, tío? ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué dices? No hay tanta dinamita, tío No hay tanta dinamita, tío No puede ser A mí no ¡Mira, Jairon! ¡Lol! ¡Lol! Me han dicho, compañero Que acabas de perderlo todo ¿Todo? Sí, pues muchas gracias ¡Lol, tío! ¡A lo estamos! Y los clipollas, que me cago en todo, tío ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues nada, empezar otra vez en survival, tío ¡Bien! ¿Pero has visto qué cráter, tío? Está bien Está guapo, eh Tiene así como buena forma, sí, en verdad, sí ¡No! ¡A pi! Bueno, tengo que confirmarte una cosa Tus cosas están secuestradas No han explotado, compañero Pero están, digamos, que... Bueno, que secuestradas, ¿no? ¿Que te tengo que comprar o algo? No, simplemente... ¿Las quieres ya o no? Bueno, si Dagar deja de tocarme los cojones Quizás Pero no te enfades, hombre Toma, ven, mendigo, que eres un mendigo ¡Oh, yo quiero, yo quiero! ¡No! ¡Se lo dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para mí, para mí! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, muerto, de hambre! ¡Oh, yo quiero! ¡Pero, a pi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le damos sus cosas o no? ¿Tú crees que se lo merece? No sé, habrá que ver, eh Tú me dices, o sea, se lo podemos dar ya, si quieres Es que yo creo que no se lo merece, tío ¡Oh, bueno, sí, sí, sí! Venga, vamos a dárselo, tío Pobrecito Tus cosas, compañero, están en este cofre ¿Segúceso? ¿Por qué se le pegas, tío? ¿En este cofre, tío? ¡Oh! ¿Has visto cómo sí? ¿Qué hacéis? A ver, a ver, a ver ¡No! ¡Api, no! ¡Api, no! ¡Tío! ¡No, no! ¡Oh! ¡Un diamante! ¡Ja, ja, ja! Bueno, así me hago una paga, tío Y... Ahora, si tengo una armadura de Iron, ahora también ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, deberías ponerte armadura, Nick O sea, si no, te va a estar pegando todo el rato, Danga Va, venga, toma, ahora le doy yo Venga, va Yo te voy a dar los cuatro diamantes, compi Va, gracias, tío ¡Ay, pero sí! Y se lo pilla a él ¡Pos, hombre! ¡No eran pa' ti, puto! ¡Pero yo los quería! ¡Joder! ¡Pero ponte pantalones! ¿Tienes pantalones, compi? ¿Cómo? ¿No tienes ni aquí tampoco? ¡Sí que tienes, puto! ¡Es que no me da tiempo, tío! ¡Ya me estabas quemando! No te voy a quemar ya Y es buena gente ¡Cógetelo, va! Vale Vale, al menos ves decentemente, eh Por Surviland, tío No puedes ir desnudo Sí, va bien, tío Lo que pasa es que... Me la estáis liando ¡Pero! ¿Qué? ¿Yo no he sido? Yo que sí Escúchame, tengo... Tengo como... Eh... 35... Tengo... Tengo 35... Esto de experiencia ¿Quieres que te... Que te encante algo? Vale Porque me sobra O sea, yo... O sea, ya tengo armaduras chetas O sea, que no pasa nada Bien Vale Eh... Va a ser mi pequeña ayuda O mi pequeña recompensa Por putearte tanto, ¿no? Y eso que acabas de empezar Vale, vale, ok Vale, cuidado Cuidado con el slime Tenéis que saltar Y llegar arriba del todo Api, mi recompensa ¿Dónde está? ¿La tuya? No, ahí, tío Vale, ven, corre Vale, te faltas... Me faltas tu danga, tío ¿Dónde estás? Cayendo ¡Pup! Ahí estoy Vale Vale, pues vamos a... Vamos a la... A la mesa de encantamientos Y... Eh... Te voy a tirar las cosas Para que puedas encantártelas Va, vamos ¿Qué pasa? Mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones, tío? Pero qué mala persona Papi... El tío me intenta tirar a mí, ¿sabes? Vale, entonces ¿Qué quieres que te encante, tío? No sé, tengo miedo ¿Por qué? ¡Eh! No me rompas mi... ¿Qué coño estás haciendo? Silencio, silencio ¡Hola! Hola Entonces, ¿qué quieres? Hola, Nick No, pero no le mates, tío Quiero la armadura ¿Quieres mi armadura? Sí Vale Pues tus deseos son órdenes para mí Bien... ¿Qué? Uy... No, 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 no Me cego la dama ¡Se ha caído la dama, tío! Bien, muy bien ¡Qué tonto! Tío, había que salir por algún lado Joder ¡Ja, ja, ja, ja! Eres como los escorpiones, tío Cuando se ven en peligro se suicidan ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, soy un escorpión Bueno, acabas de perder tu armadura, compi Ya, es verdad Joder Joder No se puede ¿Qué te parece, compi? Sí, ya... Escúchame, baja a mi casa, tío Voy Tengo cosas para ti Vale, bien Vale, pues, eh... No sé, tío Toma, te voy a dar esto Cógelo ¿Has visto? Si es que en el fondo soy un amor de persona, tío Toma Toma Y toma Es que me das pena, tío Ahí está vestido, eh Bueno Vale Mira, Dagar da pena Ya ves, tío Vale, pues va Vamos a subir de aquí, tío Porque estamos aquí en el sótano Vamos por el ascensor Y... así Oh, vas todo sexy, tío Oh, gracias Va, métete Y dale ¿Qué coj... No? ¡Ja, ja, ja, ja! Tío, pero... Tío, que estaba bien ¡Ja, ja, ja, ja! No tiene gracia, chavales ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las cosas... las cosas que has perdido, eh... bien, ¿no? O sea... Eh, no las tenemos Sí, joder Las tienes que devolver, eh Sí, sí, sí No, a ver, a ver, a ver Esto acaba aquí O sea, te dejamos cosas y las pierdes O sea, ¿qué es esto, tío? Ya ves, tío ¡Qué puto mierdas, tío! ¿Qué te crees? ¿Que somos una NG o qué? ¡Ja, ja, ja! No sé, tío, yo pensaba que sí ¡Eh! ¡Dagar! ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¡Me está trolleando Dagar, en serio! ¿Dagar también sabe trolear? No me lo puedo creer Ya he caído Madre mía Hasta Dagar Hasta Dagar te trollea, tío O sea, el más trolleado de... de casi de Surviland Te trollea No puede ser, tío Venga, va, baja, puto Tengo más cosas pa' ti Déjame en paz, ¿eh? Por favor ¿Dónde estás, tío? ¡Estoy chido! ¡Te he matado el hombre este! Yo no te he matado ¿Te has matado tú solo? Va, es verdad, es verdad ¡Tío! ¡Tío! ¿Tienes ganas de tirarte, Api? Han sido en plan de... Me contengo Me contengo, ¿no? Esto es un bucle, no salgo de ahí abajo Ya puedes, ya está Quita la palanca, compi Espera, quito el fuego Vale, ya está ¡Danga, danga, 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 vanga! Está robando hardy pollos Te lo digo así como dato Vale Vale, vale ¡No, no, no, no! ¡Venga, baja, tío! Es que... Es un caca, Sernik, ¿eh? Ya ves, tío ¡Venga, bien! Vale, va, vamos en ascensor Va, tío Ok ¿Seguro? No sé, tú sabrás Ya funciona, tío, ya está bien Vale, tío ¿Ves? ¡Oh! Soy buena gente, tío Te lo he dicho de verdad Ok, ok Vale ¡Danga, espérate un poquito! Ya has subido, tío Estoy subiendo ya, ¿por? Bueno, porque vamos a salir todos súper juntos, tío Igual el circuito se vuelve loco, tío Sí ¿No os gusta ir juntos o qué? No, tío ¡Aliéndonos el culo cada uno, tío! A mí sí me gusta A mí también Está bien Api, eres el rarito aquí, ¿eh? Ya, tío Eso, eso, mira, mira ¡Qué rarito! Api, 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 aquí tengo un aimante Api, api, api Api, api Nick, te lo has jugado Nick, te lo acabas de jugar ¿Cómo que Nick, tío? Pero si yo solo he mirado Ya, pero tú te has reído, gracioso Ahora es Api tú, por gracioso Tío Tú y encima Api se está quedando sin pollos A ver, ahora hay que comer Api, tío ¡Eh! ¡Que no me cojáis los putos! Pero si... ¡Lul! No tienes apenas pollos, tío ¡Normal! ¡Me los robáis todos! Te has quedado sin pollos, Jack ¿Eh? Me cago en la leche ¡Eh! ¡Pero si yo no he hecho nada! No, tío, 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 tío Oh, oh, las cosas de Nick, las cosas de Nick, las cosas de Nick Pero si no tiene nada, tío ¿Cómo que no? Es verdad, si le troleo yo Si es un muerto de hambre, tío Tío ¿Pero qué cacas es este? Que no te vengas aquí, que no hay más Que no he hecho nada, solo me haces caminar La producción se ha finalizado Ya no más pollos para nadie Ni vacas Pero... No, 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 si yo no he pillado nada, Api Que yo soy legal, que yo no he hecho nada ¡Pero está hasta vacío eso, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón es, tío! Yo no te quito nada, ¿eh? Ni yo, tío Es que siempre... Te estoy viendo con el pollo... Con la mierda en la mano ¿En qué mano? ¡No, no, 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 no! Era broma, era broma Api, que no es mío, que no es mío ¿Que era de Nick? ¿Me la ha dado Nick, eh? ¿Pero qué? ¿Pero en qué momento te he dado yo eso? ¡Que no, tío, Api! ¡Tío! ¡Dagar, te la estás jugando tú también, eh! ¡Ja, ja, ja! En fin, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Nos despedimos con el cráter o el culo de Nick Que estáis viendo que se lo han petado literalmente Le han petado todo el terreno, chicos Y pues eso, que nos vemos en siguientes vídeos ¡Ciao! 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 Cock-%, weiter ¡Coco! ¡Nooo! ¡otros vamos en persecuted, ok estamos! ¡Gracias gente! Gracias por ver el video.